La buena música no pasa de moda, perdura en el tiempo. Prepárate a revivir momentos compartidos durante estos últimos años junto a DJ Kairush. Si fuiste parte de este recorrido interminable, solo cierra tus ojos e imagina que estás en tu lugar de diversión. Cayaca Disco, Usoya Tierra del Fuego, Eclipse Disco, Las Heras Santa Cruz, Tequila, Río Grande Tierra del Fuego, Metrópolis, Río Gallego Santa Cruz, Gise, Alto La Viña Jujuy, Sarf, El Moyar Tucumán, Forum Disco, Yacuiva Bolivia, Prófugos, El Carrín Salta, La Barra, Ledesma Jujuy, Omega Producciones, Santa Cruz de la Sierra Bolivia, Zodiac, Coronel Molde Salta, Diesel, Aguilares Tucumán, La Usina, Campo Quijano Salta, Tiziano, Aguilares Tucumán, Indiadisco Pub, Caimancito Jujuy, Nitro, El Bordo Salta, Bananas Pub, Tarija Bolivia, Scorpions, Ledesma Jujuy, Complejo Walk, Tucumán, Eclipse, Montequevado Santiago del Estero, Light Out, Flow, Planet, Cocodrilo, Enigma, Vudú, La Cima, Zen, Cinema, Montana, La Morena, Dinosaurio, Twister, Nacho, La Troix Mosconi, La Reina Pichanan, Bulldog Betán, Botana, Colonia Santa Rosa, Confitería Campos, El Galpón, Club Tres Cuarenta, Orán, Paseo, Rosario de Lerma, Bisú Disco Multispares, Todos integrantes de la Gran City Salteña, aquí te presentamos la Gran Batalla Diez, Platinium. Fixate to Vill, 저�ức, Avivarro, Educator, Or, Fáciles, citizens, Un оп concur confirmajantos la Gran Vitini One more time 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 Last TV Last TV Last TV Rodier Esta noche saldé a acoracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor por lo que fui Por calmar el dolor que marcó tu traiciona de carne No pretendas que yo vuelva a mocharte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Es la herida mortal no para resangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Dinero sirvo otro tequila que quita mi herida Ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Sin ti soy un pasaporte vencido Un hombre que ha perdido mil batallas Una sensación de pena si olvido Y una vez gritando amor no te vayas Y si soy el nada de una propuesta Un error que pasa a ser residente Una ventenita llena de ausencia Un ticón que se extrape de la gente De la gente De mi corazón que estando contigo Me siento pero verano Llega vivo a puertas del cielo Y de tu mano Oh, oh, oh De mi corazón que estando contigo Me siento pero verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano De tu mano A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Guardo en mí los mejores momentos Que van a quedar En lo profundo del alma Que a todo y no lo pienses más Se puede olvidar lo vivido Y tu ser es querido Te extraña cuando ya no estás No quieren llorarte Desde las veces Tuvimos que estar separados Y sentí Y a pesar de la distancia Sentimos lo mismo En cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Ya estuvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después se baja, se baja 1, 2, 3, 4, así, así Yo no sé, no sé cómo dejaste Morir, morir esta pasión Hubo más la fuerza del engaño Y así, así todo acabó Este sol está dejando, corazón es roto Ay, mira, qué cosa de loco Que este sol está dejando, corazón es roto Ay, mira, qué cosa de loco Acordaste, moradito, de que el día que estuviste Y murumete lo que hiciste hace parranda Y fuiste de engaña en mitad Sería de la misma rabia Fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy exceso A mí nadie me corrige En mi nota soy exceso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana, sábado, mañana, sábado, ya en la vida Me lleva y no me lo llevo yo ¿A qué se acabe la baila? Me lleva y no me lo llevo yo ¿A qué se acabe la baila? Ay, moral, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moradito a mí no me lleva Porque no me da la gana Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal Que te atrapa y no te enteras Así es María Blanca como el día Pero es veneno Si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes Te seguro que va a ganar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Que me muera ahora Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María ¡Ale, niña! ¡Ale, niña! ¡Ale, niña! ¡Platilio! ¡Un salzón! ¡Ale, niña! ¡Ale, niña! Tu forma me alucina Y yo sé Que sabes cómo estás Te sé que así me dirás Y ya A ti me gusta vacilar, lo que tú quieres es gozar En la noche te invito a rumbear, mojada de calor, de calor Cosita de una diva, gozando hasta que salga el sol Como quiero tenerte, me has robado el corazón Quiero, quiera lo que quiero, me prendes como el fuego Quiero, quiera lo que quiero, me prendes como el fuego Pero no me prendes como el fuego Y yo te paro de todo lo que me la confiaré Procura cantarme guía, ni como la de ella Y te aseguro que me hundo para siempre en tu hogar Quizás convenga que me aleje quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti De hacer paz sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos estampar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Música La superioridad se pega de espinja de poder Cuando se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para elegarte ambiciones de poder Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente El camión para siempre Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa Y no cuida ni su alma Mambo Maldito Todo te dice que soy Maldito Así es como te ves Maldito Se rinquece que sensei Maldito Se rinquece que sensei Maldito Todo te dice que soy Maldito Así es como te ves Maldito Se rinquece que sensei Maldito Que reguete que sensei Uh, me dicen que cuando ella baila Se agarra y se apunta de verdad Me dicen que cuando ella baila Se agarra y se apunta de verdad Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora se dejó con la botella Y no sé qué hacer con ella No me acuerdo de acercar Y se pega la boquita de la botella En la boca de la botella Encima la boquita de la botella En la boca de la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más despacito Va saliendo por la boca de la botella La boca de la botella Va subiendo por la boca de la botella La boca de la botella Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito A ella le gusta jala, jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si, le gusta jala, jala y la boca en la botella y ya no puede parar Si, a ella le gusta jala, jala y la boca en la botella y ya no puede parar Si, le gusta jala, jala y la boca en la botella y ya no puede parar Y eso como yo cuando vení, cuando llegaste, cuando te vas Porque te fuiste sin cabrón ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te debozó? Vengas y salame, llévate sin cabrón ¿Cómo? Para no enamorarme, me enamoro para no tomar ¿Cómo? Para no enamorarme, me enamoro para no tomar Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorrendo los barrios con la alegría de los monjeros Llega con este mismo ritmo de burga popular Y que hace muchos años lo ha fijado en la juta Se viene el tuta tuta La luna, la luna, la luna, la luna Haciendo el luna, la luna, la luna Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas no te olvidar Bailo este mismo, revoco el tambor Que es como mi corazón DJ Caio, batalladeros DJs Big Star Song DJ Caio, DJ Caio Nación Hey, hey Hey, hey Olha o baby Hey, hey, hey Ei, hey, hey Me see Você é o amor que eu sempre fiz Tem pra mim Coisinha sensual Me despertou fazendo assim Por eso, mexe bien, bien en la plus Devadir, va descendiendo, va subiendo Por eso, mexe bien, bien en la plus Vadir, va descendiendo, va subiendo Caida por un tente, no pesto social de los rapazes Catuza sobre un vampiro, es esa estufa Caida por un tente, no pesto social de los rapazes También sobre un vampiro, es esa estufa Levante a mano, yo filme on prima Para de pinto palma, abri o pinto buscarse En el me hermarco, en el grito clima Para de pinto palma, sobre todo lo que es Ooooooo, que me derrasou Estou en el motiu E me derrasou Oh, oh, oh No te preocupes más Oh, no, mantén el movimiento No te preocupes más Oh, no, mantén el movimiento No te preocupes más Oh, no, mantén el movimiento Tu química con mi piel Se encarga positiva Tu química con mi piel Se encarga positiva Y cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Y cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal Mi cuerpo es el azúcar Tu boca tiene la sal Mi cuerpo es el azúcar Y mi corazón está Busca que te buscas Y mi corazón está Busca que te buscas Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce boca Busca ruedas por mi piel Y yo sigo aquí Esperándote Tu dulce boca Ruedas por mi piel Pensaré Ni siquiera de alguna manera Pensaré Ni siquiera de alguna manera Pa' que te digas en mí Y entonces me quieras Pa' que te digas en mí Y entonces me quieras La isla cantó Todo, 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 todo Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Mi corazón guardó Recuerdos de los dos Como una herida abierta Como una ilusión Oh, mira Tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos En la isla del sol La isla del sol La isla del sol La isla del sol Para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, what's up? You wanna get X-Ferric? It's a Chinese La isla toda Está pegado Porque la música está de moda Los hombres con el Mujeres con el Mujeres con el Mujeres Juan y Proyecto Uno Está pegado Está pegado Sé que te gustó Sé que te gustó Te gustó Tanta brinda luna, sube a mi cabeza Vio como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con amor tú y yo, vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi cintura pura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que tengo un cuerpo de, me despida, dígame Y es que tienes todo y nuestra vida va a gozar Baila que ritmo te toman, baila que baile a mí Acércate un poquito, salú Baila que ritmo te toman, baila que baile a mí Regálame este piso de mi piel Ay, 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 tú andaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al tendelero Ay, 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 tú andaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero ¡Eso! VIXOR SON Platinium 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 The roof, the roof, the roof is on fire Manos arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Sigue, sigue Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Palma, 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 pal Ahora canten conmigo, todos juntos, canten conmigo, bueno vamos I love soca, me gusta soca, I love soca, me gusta soca I love soca, me gusta soca, I love soca, me gusta soca Ahora todos juntos, bien fuerte, un grito Ahora todo el mundo, nos vamos poco a poco abajo Todos juntos, y abajo, 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 abajo Y ahora, poco a poco, arriba Arriba, 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 arriba Música Música Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Música Yo daría lo que nunca vi Tan solo para acariciar tu piel Y hacerme dueño de tu corazón Porque no eres mía Te esperaré pacientemente A escondida Y si alguien te despida un poco En el cariño de tu corazón Yo encontraré tu corazón En el cariño es como una flor Que se puede despedir Porque siempre hay alguien que No es que siquiera podré la llevar El cariño es como una flor que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderlas llevar a dar. Vuelve otra vez, para que nunca te olvides, para que no te olvides, para que no te olvides. La primera vez que en mi vida, me ganó todo el amor, primera vez que en mi sueño, sentí a toda la ilusión. La primera vez que en mi vida, me ganó todo el amor, primera vez que en mi vida, me ganó todo el amor. ¡Sigue! Música Si quieres puedes romper, aquella foto donde estoy, pisándote los labios, con tanta pasión. Y se puede descuidar, esa menacita, con tanto cariño, yo te regalé. Música ¿Quién puedes olvidar, hacia el lunes por la tarde, hacia el colecho, para amarte y empeñarte? Música ¿Quién puedes olvidar, hacia la luna canción, que yo te cantaba, en las noches de amor? Pero no rompas esas cartas de amor, que te escribí, que te escribí, pero no rompas esas cartas de amor, porque eres lo mejor que yo viví. Pero no rompas esas cartas de amor, porque eres lo mejor que yo viví. Música Para la música DJ, el resto que suene y que sigue, así, así. Música Seguimos con las palmas Música Música Fue como una rafaga tu amor, me enamoro, después solito me dejó, y se marchó. Música Vamos DJ, me quedé solitario, ay DJ, me quedé solitario, cantamos todos, es lo que dice. Música Solitario, sin saber dónde ir, y que andaba diciendo, me has dejado por qué, me has dejado por qué, me has dejado por qué. Música Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, por eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, por eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira, con mi cuerpo enamoré, me dejé madurez, creciendo que por mí tú cambiarías. No me quedé llamativo, no me quedé llamativo, para mendigar, y que aca de tu estúpido cariño, que me canta y digo, basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, por eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, por eso fuiste, pero perdiste. No tengo tu amor, no tengo tu amor, soy un barco a la deriva. No tengo tu amor, no tengo tu amor, soy un bebé, no a la torpeja, que no encuentras salvación. Se cae y al viento va, así voy yo, no lo canta Como una hojita se cae y al viento va, busco tu amor, descansa Como una hojita se cae y al viento va Levantando las manos bien arriba, levantando las manos bien arriba Los borrachos que toman, los borrachos que toman, la mano azul te dice que Yo tomo vino y me besa, para olvidarme de ella Como me pongo loco, loco de la cabeza Amor, me decía siempre al oído Que yo, soy un hombre que siempre has querido Y así, cuando te quiero besarte no puedes Porque, tú me quieres pero tú conmigo Y ahora, que de ti me enamoré, yo no sé qué hacer Sueño con amarte, sueño con dejarte Porque me muero por ti, quizás que es así Sueño con amarte, sueño con dejarte Por favor, me pido adiós, no me dejes sin tu amor Ay, 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 seguimos con las manos bien arriba Ay, ay, como dice Ay, corazón herido no llores más Ay, corazón herido vuelve a empezar No, no, la entregues con un ritmo en ese gran dolor Y no, eres, eres alma culpable de ti Y no, 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 no Porque en sus pasos no encuentras tu paraíso Porque la luna, un testigo de su espiso Y como la espuma del mar, por ti su huele ha hecho andar Dejando lágrimas de amor en tu mirada ¡Toma, toma! ¡Vamos con más fuerza! ¡Toma, toma! ¡Vamos con más fuerza! ¡Y es lo que dice! ¡Toma! ¡Y es el sabor de la brilla! Cuando te veo mi amor, si me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento mucha electricidad Que recorre por mis penas, hasta llegar al corazón Estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca, mi amor Porque te amo Porque te amo y estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me sentí Porque te amo y pasión con otra mujer me sentí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Y ahora sí Levantando las manos bien abajo ¡Vamos luego! Levantando las manos bien arriba Levantando las manos bien arriba La gente en mi cara con las manos bien arriba ¡Vamos, tío! ¡Vamos, rock! Y vos, Kairu, te dije que no hay esquina ¡Bolú! Arriba con las palmas, arriba Yo me llamo, Pablo Y yo te digo que... ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la verdadera patata de los DJs La creo que irusa así ¡Como dice Pablo! ¡Aquí no tenés! ¡Aquí no tenés! ¡Aquí no tenés! ¡Aquí no tenés! Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas ¡Ey, ey, ey! Yo conocí una chica Que era muy bonita y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado Quería a mi lado yo vivir una noche En ese momento me acerqué Fue cuando la besé Y sentía que era hermosa Y de allí nos fuimos a un hotel Hicimos el amor y fue maravillosa Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más que una noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más de una noche Empecemos a mover con el ritmo de pleno Hacer enloquecer y que es la moda nueva Se llama brincadez pero tienes que bailar Tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de pleno Hacer enloquecer y que es la moda nueva Se llama brincadez pero tienes que bailar Tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos la cadera Y ya tenemos que bajar con el ritmo de pleno Levantamos las manos, bajamos la cadera Y así poder gozar con el ritmo de pleno Hacer enloquecer y que es la moda nueva Y hacer enloquecer así, así porque es la moda nueva Y hacer enloquecer así, así porque es la moda nueva Este es el ritmo del DJ Toda la gente con la palma Este es el ritmo del DJ Toda la gente con la palma Ritmo, 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 ritmo Y que suena el ritmo No, no, no Se clama, se clama y le dicen donita Tiene su sopa, su cara bonita Abril, pasea por las canciones solita Y nada, besos de chica bonita Yo no la quiero mirar, pues que me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Lolita, que linda que estás contigo Yo quiero estar, Lolita, me dime que soy contigo Yo no la quiero vivir En la trufadora, Naldo En el ruido, el micro En los pecados, Clemente En el bajo, Beto En la guitarra, Belito En los parches, Gany En la voz, Víctor De la mano del grande, Junior Siete lunas Bueno, la tarde ya viene y me siento Se llaman lo que una tunda sonar Bonitas chicas están comparando Para esta noche salir a bailar Bueno, la tarde ya viene y me siento Se llaman lo que una tunda sonar Bonitas chicas están comparando Para esta noche salir a bailar Venita noche, vida mía Venita noche pa' gozar Con ese ritmo que enloquece Con siete lunas pa' bailar Venita noche, vida mía Venita noche pa' gozar Con ese ritmo que enloquece Con siete lunas pa' bailar Oye amor, acércate Que te necesito Con su amor, acércate Que estoy conmigo Escucha mi voz Que te habla de amor De un tierno cariño Yo te besaré Por primera vez Te juro que me siento un niño Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios La ternura de cariño Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios La ternura de cariño Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios La ternura de cariño Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios La ternura de cariño Quiero sentir el calor de tu amor A monstruo de tus labios Vamos a Nena muchachita yo te daré, toda mi ternura y todo mi amor Nena muchachita yo te amaré, siempre y siempre con mucha pasión Nena muchachita yo te daré, toda mi ternura y todo mi amor Nena muchachita yo te amaré, siempre y siempre con mucha pasión Enamorado de ti, enamorado de ti Sé que viví bien, ilusionado por ti Enamorado de ti, enamorado de ti Sé que viví bien, pensando sobre ti ¡Para, para, para! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para, para, para! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Qué buena que salió la frase de Caidúes! ¡Cómo sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve! 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 Quiero contarles esta noche, lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo, no crean nunca en el amor Al amigo de una muchacha, se aseñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta, y me dejó sin compartir Yo me la doblé, yo tanto la amé Ella me dejó, hoy mi triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Vos sos carnero, nada que ver Te la comes, sobes, nada que ver Y vos sos virgen Caricia te dice que... Nada, no, no, nada que ver No, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Encontré una gata tirada en la calle Tiritando de frío y tocada bajo la lluvia La cogí en mis brazos, la regué en mi cuerpo Le di de cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me salió ingrata La vaca atrevida, malagradecida y coqueta Me toma su leche, llora todo el día De mis ojos rogantes, una araña toda la noche Música Dime, dime mía, te encontré sin grata No quiero araño como araño de gata Ahora hay que seguir con una mala gata Dime, dime mía, te encontré sin grata No quiero araño como araño de gata Ahora hay que seguir con una mala gata Dime, dime mía, te encontré sin grata Bueno, bueno, hasta acá llegamos Se terminó la toda, se acabó la chupa Mañana es el otro día, hay que laburar Pero pará, si falta el cuarteto Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí Pienso en esa noche en que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video aquí En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir No sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Vamos, vamos Ahora Para llevar un poco de alegría Debes sentir que al bailar siempre te puede cambiar la vida Para bailar este ritmo de los Solo te deja llevar la música Y soñar a todos Uno, dos, tres Ritmo de cariño, chico, chiquitito Quiero que la boca es para mí Ritmo de cariño, rico, calentito Quiero que lo vayan juntos Y no se vayan de aquí Porque la voy a seguir Aunque se creen todos sin dormir Toda la música la encuentras en www.djkdruz.com.ar Muero, muero por un beso Por un beso De tu boca Muero, muero por un beso Por un beso De tu cintura constante Mi ritmo tiene Me estás mandando Y si miro esa boquilla Como me tienta Ya no me aguanto Oh, oh, oh Un besito quiero yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un besito quiero yo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Me pinta mi destan Con un cereza Pergumia rosa Y loquito estoy quedando Solo sonrisa Tú me estás mandando Tú me estás dando Yo me muero Por un beso De tu boca Muero, muero por un beso Por un beso Oh, oh, oh Un besito quiero yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh No acabes tu vida Tomando licor No agrandes tu herida Demuestra valor Y al pasar el tiempo Todo cambiará Ella su desprecio Tendrá que pagar Oh, hermano mío Ya no sueles más No vale la pena Sufrir ni penas Por una malvada Que ha pagado mal No tiene sentido Mejor olvidar Y si un amor Te hirió de cruel manera Al olvido Corón y cuenta nueva Cono las dores Que no vale la pena Al olvido Corón y cuenta nueva Y si un amor Te hirió de cruel manera Al olvido Corón y cuenta nueva No, no las dores Que no vale la pena Al olvido Corón y cuenta nueva Mis santomitas divinas Están detectando La presencia de mi Que pase Y tus amigos Saben de tu piel morena Cuando caminas De estas cadenas Que te compraste Un vestido nuevo Cuando te lo pones Tiembla hasta el cielo Tus amigos Dicen que estás cambiada Que se ve tristeza En tu mirada Yo no sé Que te quedes callada Cuando me nombran Eres una sombra Y yo digo que No voy a mover un dedo Te lo buscaste Y te equivocaste Y yo digo que No voy a mover un dedo 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 Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor No voy a mover un dedo No voy a olvidar tus besos No voy a olvidar tu amor No voy a olvidar algún día Me abandonaste al dolor ¡Fiesta! Tengo que matar la pena Antes que me maten a mí Y romper esta cadena Que me une tanto a ti Por eso vivo De bar en bar Pidiendo alivio para mi dolor Buscando el vio En el licor Que noble el alma y se ve el corazón Y en la nostalgia De esta pasión Que no entreguienes Sufro y sufro más Por eso vivo De bar en bar Hasta la muerte Quiero olvidar ¡Fiesta! El que quiera azar De al que se apunte a la punta a bailar El que quiera azar El que quiera azar Al que se apunte a la punta a bailar El que quiera azar Al que se apunte a la punta a bailar Pero tiene que cantar, pero tiene que cantar, pero tiene que cantar Me me metí, saca, saca, saca y mete Que meta la pierna y la vuelva a sacar, que saque la pierna y la vuelva a meter Que inventa la perna y la vuelva a sacar Que saque la perna y la vuelva a meter Me, 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 ti, saca, 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 sacame Me, 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 ti, saca, 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 sacame Batalla de los DJs Sol, sol, sol Todo el año te invito a cantar Todo el año te invito a bailar Todo el año te invito a cantar Todo el año te invito a bailar En enero ya verás que el verano te abrirá las puertas Y tu piel se quemará y seguro me tendrás muy cerca En otoño ya verás que las hojas caerán tan muertas Pero cuida por favor que no acabe mi canción Porque pronto, pronto volveré Todo el año te invito a cantar, todo el año te invito a bailar Todo el año te invito a cantar, todo el año te invito a bailar DJ Baby Está sentado como siempre en el bar Mirando hacia la calle las mujeres pasaban Lo envuelven los recuerdos, no lo quiere pensar Que ahora no es tan grande que los años se van La noche las mujeres y los puedo abrazar Son parte de su vida y no los puedo olvidar Ahora es maduro, es un hombre de edad Aún se siente un lobo y nada lo cambiará Fuiste un playboy maestro de la noche Viejo lobo, viejo lobo Aventurero rompe corazones Viejo lobo, viejo lobo Estás cansado y a pesar de todo Viejo lobo, viejo lobo Quieres vivir la vida como un lobo Viejo lobo, viejo lobo Batalla14 Batalla no, pero 10 Ajá... 280 Tan, 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 tan bonita pero muy celosa Y yo como las quiero a mi chica, mi moza Tan bonita pero muy celosa Y yo tanto las quiero a mi chica, mi moza Me será con todas, me cerca me embarca Pregúntala ahora, que yo vuelvo a casa Se lo hace a alguna, y me mira las caras Y cuando salgo, de eso que pasa Si miro una rubia, o alguna morena, o si miro una flecha O una gordita, o si miro una flecha Si miro una niña, o si miro una niña, o si miro una niña Es algo terrible Con su pecho tan bonita pero muy celosa Y yo como las quiero a mi chica, mi moza Tan bonita pero muy celosa Y yo tanto las quiero a mi chica, mi moza Yo quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mis cuñadas tampoco Yo soy un desgraciado como en un mensaje Pobre de mi Tengo mi suerte Mi actual esposa Que ella no me quiere No sé qué hacer Mi señor abogado Yo quiero el divorcio Se lo suplico Cuando era solterito quería casarme Y ahora casado quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Y ahora casado quiero divorciarme Mi señor abogado Mi señor abogado El que tenga un corazón Que lo entregue con amor No se deje lastimar Tenga un buen caminar Que capuche y que maldad Y hay mujeres que hacen mal Hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres, mujeres No te dejes engañar No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres No te dejes engañar No te dejes engañar No te dejes engañar Porque miente Y sin que no la pedí Pero muchas se apagaron Que ella miente sin piedad Allá va, esa es Esta reina de la mentira Mírenla, mírenla Decederá como destina Allá va, esa es La reina de la mentira Mírenla, mírenla Allá va con su nuevo amor Una vez yo la amé Y he quedado por el camino Y si mis ojos no ven el brillo Fue porque ella me lo quitó Proficianita Proficianita Vas para la capital Proficianita Tienes tantas esperanzas Y de tu corazón El recuerdo de tu pueblo Nunca nunca olvidarás Pero no dejes llevarte Por la pena y el dolor De solita allá lejos Sentirá tu corazón Proficianita 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 Tus sueños realizarás Proficianita Proficianita Sé que lo vas a lograr Tu sueños realizarás Se sufre mucho al principio Pero ya te aquecinarás Pero ya te aquecinarás En la capital Mix Tú eres como el oso Pero me lo sabroso Tú eres como el oso Pero me lo sabroso Cuando tú llegas a la fiesta Contigo quieren bailar Cuando sabes que tú te traes Muchas caras de gozar Tú eres como el oso Pero me lo sabroso Tú eres como el oso Pero me lo sabroso Tu rico dulce como el azúcar Tu rico como el melón Las chicas aquí deciden Que tu bailes de media lámina Tú eres como el oso Pero me lo sabroso Tú eres como el oso Pero me lo sabroso Llévala, llévala, llévala Tú eres como el oso Pero me lo sabroso Tú eres como el oso Pero me lo sabroso Cuando tú llegas a la fiesta Poquitos quieren bailar Porque sabes que tú te traes Muchas caras de gozar Tú eres como el oso Pero me lo sabroso Tú eres como el oso Pero me lo sabroso Tu rico dulce como el azúcar Y rico como el melón Las chicas aquí deciden Que tu bailes de media lámina Tú eres como el oso Pero me lo sabroso Tú eres como el oso Pero me lo sabroso Prepárate Ya está llegando La nueva batalla Número 11 Hasta nuestro próximo encuentro Hasta el próximo encuentro ¿Qué dice que te installed? ¿Qué dice que te humble a señor No, eso es como el Skype Yo nací Y aquí está En el Exam Es como el enzymes Creo que te iluminas Y nubes